Y todavía tú tienes que escuchar, todavía tú tienes que escuchar al trompismo. Decir que Estados Unidos está en bancarrota, está en quiebra, está destruido, que ya este país se acabó. Sí, ya se acabó. Esto aquí es la gente pidiendo visa para irse a vivir a Cuba. Aquí es donde la gente viene a pedir las visas para ir a vivir a Cuba. Tú vienes aquí, pides la visa y te mandan para Cuba, porque aquí todo el mundo, como Estados Unidos está tan malo, aquí la gente viene a pedir la visa para irse a vivir para Cuba. Esta es la fila para la gente venir a pedir la visa. Sí, porque dicen que este país está destruido, que este país está acabado, que no hay dinero, que este país está arruinado. Esto es para que ustedes vean, aquí la gente viene, piden la visa y los mandan para Cuba. Sí, no, no, pero no, está equivocado, porque este país está destruido, tú no sabes nada. Este país está destruido, ¿eso dice el trompismo? El trompismo dice que este país está destruido, ¿sí? Mira, mira, aquí tú vienes, tú pides la visa y te mandan para Cuba y Venezuela, que son buenos países, que están buenos. Por lo menos eso es lo que dice Donald Trump, que cuando él se retire, se va a ir a vivir a Venezuela. Que son los mejores países del mundo, mire cómo está esto, mire, mire esto, está destruido este país, de verdad, cabrera. La gente está loco por largarse de aquí. Mira esto, mira esto. O sea, es normal, yo vine a pedir mi visa para irme para, porque me dijeron que tú puedes coger, tú puedes coger, o para Cuba o para Venezuela, yo creo que mejor para Venezuela, Venezuela está mejor que Cuba. Por lo menos si lo dice Trump, yo le hago caso a Trump. Aquí pueden ver cómo está. Mira esto, mira esto, está destruido este país, cabrera. Este país está destruido, mira la gente como si quieren largar de este país, mire la fila de la gente para largarse de Estados Unidos.